¿Debo decirle? No, es Navidad. Es Navidad en Cartoon Network. No te pierdas Bola de Nieve. Y disfruta de los nuevos episodios de todos tus shows cartón favoritos y estrenos exclusivos de películas como la de Betty Atómica. Bola de Nieve. Todo el mes de diciembre por Cartoon Network. ¡Gracias!